Veremos todos los goles en lo que ha sucedido en estos cuatro enfrentamientos. Empezamos destacando el empate del Burgos en Lezama, jugando con uno menos durante 40 minutos. 2-2 finalizó el choque ante la Morevieta. El Sanse se quedó a las puertas de la remontada ante el Eibar que ganaba 0-3. Finalmente, 2-3 para el conjunto armero. Y el Ibiza confirma el gran inicio de curso. Se mantiene invicto tras el empate de hoy en Gran Canaria. Y llegó la primera victoria de Anquela con el Alcorcón. 1-3 se impone al mirandés en Anduba. Pasan 9 minutos de las 11 de la noche. Nos vamos hacia la mesa y quiero que vayáis pensando en la pregunta que os planteamos en redes. También la mesa y es sobre el Athletic Club que acaba de ganar, que es líder provisional. Y os preguntamos, pues, ¿cuál debe ser su objetivo? Es la pregunta que ya os hemos lanzado en redes. Arroba Movistar Fútbol, la cuenta de Twitter, ya sabéis, hashtag la casa del fútbol. Y escogéis una de las tres opciones de por qué debe pelear este Athletic Club. Champions, Europa o la permanencia, ¿no? Creo que hemos puesto mantenerse en primera. De momento los votos por esa plaza europea. Un 51.